Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Suave, besa, 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 besame otro ratito Pequeña, échate pa' acá Put your hand, put your hand, put your hands up Hands up, hands up, hands up Put your hand, put your hand, put your hands up Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto de ese tipo sueño Que me dan tus besos suavemente Tú sabes que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Tú sabes que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Tu sabes que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez ¿Es la cosa que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez? Esla cosa que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Los labios tienen suave, es el secreto Yo beso y beso, y no lo encuentro Un beso suave, es lo que anhelo Un beso tuyo, es lo que quiero ¡Dámelo! Put your hand, put your hand, put your hands up Hands up, hands up, hands up Yo me pregunto suave, tienen mis besos suave Trato de escaparme suave, y me siento preso suave Besa, besa, besa un poquito suave Besa, 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 besame otro ratito ¡Dámelo! Hands up, hands up Put your hand, put your hand, put your hands up Hands up, hands up Hands up, put your hand, put your hands, put your hands up Hands up, hands up, hands up Suave, besame, besame, suave Besame otra vez, yo quiero sentir tus labios Besándome suave, besándome suavemente Y en amave, traímos amave, y sedente Besame mucho, sin prisa y con calma Dándome beso hondo, que se lleve a la alma Acérdate, acércate, no tengas miedo Besa, beso, 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 beso ¡Neguella! ¡Gorgelo! ¡Suave!